El gobierno de Mendoza trabajamos intensamente para que Mendoza siga siendo la gran elegida en el turismo pospandemia. El gobernador Suárez ha firmado un importante convenio con el Ministro de Turismo de la Nación para mejorar y poner en funcionamiento algunos sitios turísticos que sabemos que de acuerdo a las características de por qué nos podrían elegir los turistas y los mendocinos en el próximo tiempo entendemos que va a ser un muy buen aporte para que puedan encontrar renovados atractivos turísticos en Mendoza. Así hoy comenzamos con un proyecto muy interesante que es un proyecto interactivo en el Cerro de la Gloria llamado Rotas Cadenas, donde cada día turistas y mendocinos en distintos idiomas van a poder revivir la epopeya sanmartiniana a través de un novedoso sistema que además se va a complementar con gastronomía típica y un gran brindis mendocino. También vamos a comenzar en una segunda etapa con otros proyectos que también son sumamente interesantes en distintos puntos de la provincia como lo son el Capañano, Camino del Inca, en la zona de Alta Montaña, mejoras en el Parque Provincial Tucungato, mejoras también en la Fuente de la Plaza Independencia, la Plaza del Vino aquí en el Centro de Congresos y Exposiciones.